Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro auto más de la línea Hot Wheels y en esta ocasión se trata otro más de la sublínea Hot Wheels Characters Cars y bueno, en esta ocasión es un autito que representa a un personaje de la marca de cómics de superhéroes Marvel y bueno, ahora en esta ocasión se trata del automóvil de Capitana Marvel como se le conoce en español de Los Vengadores versión Hot Wheels bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto tal cual les dije, este auto deportivo representa a la Capitana Marvel bueno, que como sabemos este año tuvo una película propia y también apareció en la película de este mismo año 2019 de la última de Los Vengadores y bueno, podemos ver que son los mismos colores de esta superhéroina de esta superhéroina cuyo nombre real es Carol Danvers y además, también es conocida como Miss Marvel entre otros nombres y bueno, podemos ver que los colores que están presentes en este automóvil son los mismos que de la superhéroina los colores rojo, dorado y azul bueno, podemos ver que ahí tiene el famoso símbolo azul de Capitana, o sea, el famoso símbolo dorado de Capitana Marvel como pueden ver la estrella en relieve bueno, podemos ver ahí unas líneas en color rojo y podemos ver que eso creo que supuestamente lo que cubre la línea de color rojo yo creo que debe ser las luces, no estoy seguro bueno, podemos ver que el cristal del parabrisas es transparente y dentro de él se puede ver el asiento del piloto más el volante el techo de color dorado también acá, bueno, podemos ver que podemos ver que aquí también, aparte del azul, también lo cubre el color rojo bueno, podemos ver que aquí se ven otras líneas rojas y ahí podemos ver un vinilo rojo con dorado y podemos ver que ahí se ve el tubo de escape de este auto bueno, los bordes de las llantas son de color dorado bueno, podemos ver que tiene su alerón trasero o spoiler en color azul podemos ver que, bueno, ahí está el espacio para la placa matrícula o placa patente y, bueno, podemos ver las luces, estas líneas en color rojo y, bueno, muy, muy bonito y además podemos ver que tiene un alerón delantero situado en el frente y, bueno bueno, las ruedas de este auto se deslizan perfectamente sin dificultades bueno, también es nuevo este auto, también lo compré en caja y, bueno, vamos a hacer una comparativa con otro auto relacionado con un superhéroe espérenme bueno, aquí está junto al auto de Batman con el trailer o sea, con el alerón Bataragan bueno, ahí pueden ver que son casi el mismo tamaño ambos vehículos como ustedes pueden apreciar bueno bueno, este es de DC Comics y este es de Marvel y, bueno, lo vamos a guardar y, bueno el vehículo, el autito 100% recomendable para los fanáticos de los superhéroes y de los autos de colección como yo y, bueno como yo ya le dije este me costó, si no me equivoco, como 4.000 si no me equivoco, ese fue el precio o menos, no me acuerdo pero lo compré en el Persa Bio Bio y, bueno lo compré junto con otro que vamos a revisar a continuación otro que vamos a revisar después que es el de Capitán América y, bueno y ambos y esos dos los compré con caja incluida y, bueno ahora sí me despido nos vemos en otro video comenten den su me gusta y también recuerden suscribirse también de activar las notificaciones y compartir todos mis video reviews y ahora sí con esto me despido adiós camifuera chao